Música Ambiente y Salud, Código Civil y Comercial, Políticas Públicas Un libro de Ana María Bernetti Que tiene que ver con cómo el nuevo Código Civil Incluye estas problemáticas La salud y el medio ambiente Dos temas que no existían No solo en el anterior Código Civil Ni siquiera en la agenda de los argentinos Los invito a compartir con la autora Ana María Bernetti Una nueva página de los otros libros Música Ana María, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial Este código incluye cuestiones que tienen que ver Con la vida cotidiana de los argentinos Cuestiones que tienen que ver con la salud Y el medio ambiente también Dos temas que tal vez no eran prioridad O no estaban ni siquiera mencionados en el anterior Código Claro, sí, sí, una de las innovaciones Además de todos los cambios que trajo este nuevo Código Civil y Comercial Es la incorporación de temáticas de fuerte impacto social Como por ejemplo los derechos de incidencia colectiva El Código Civil y Comercial Reconoce, no de los primeros artículos En el artículo 14 Los derechos individuales Y los derechos de incidencia colectiva Dentro de ese tema de derechos de incidencia colectiva Encontramos todo lo que tiene que ver Con la protección del medio ambiente Con la salud ambiental Con el derecho de los consumidores Con todas las repercusiones que tengan una proyección social En realidad esto no es una institución nueva Porque ya en la Constitución El artículo 43 de la Constitución Ya trata un poco el tema del amparo colectivo Y de los derechos de incidencia colectiva O sea, lo que va a hacer este código puntualmente Es tomar todos los derechos Que ya estaban plasmados en la Constitución A través de la última reforma del 94 Y incluirlos en el derecho privado Por eso se habla de la constitucionalización Del derecho privado en general Y esto viene de una corriente ya No solamente en nuestro país Sino en Latinoamérica Y en el derecho comparado Es decir, todos esos derechos fundamentales Que tienen su base en la Constitución Y en los tratados internacionales Los va absorbiendo las legislaciones internas Los va absorbiendo el derecho privado Y cada vez que se reforma un código Se tienen en cuenta estas cuestiones Y de esa manera se regula O se aborda desde el derecho privado Derechos constitucionales o derechos humanos Lo que sí es cierto es que Con relación al punto de este tema De la inclusión del derecho público Con el derecho privado Sí revela estos cambios Ya una superación de ese límite O esa división de lo que era El derecho público con el derecho privado Hoy están ensamblados Están interrelacionados Y por eso una temática Como es el ambiente Y como es la salud Que habitualmente estaba más orientado Al tema del derecho público Hoy es punto central en el derecho privado Además de otras partes del código mismo Distintos artículos de distintas secciones Que abordan específicamente La protección de las condiciones De medio ambiente Los recursos naturales y demás Cuando hablamos de protección del ambiente Por ejemplo Hablamos de la cuestión De los agrotóxicos Las fumigaciones Sí, bueno Todo eso por supuesto Incluye, tiene que ver Con el tema del agroquímico Puntualmente O del uso del agroquímico Tiene una relación Con el ambiente Y con la salud En forma dual ¿No es cierto? O sea, por un lado Está el tema De la nocividad Respecto De los tóxicos Que puede causar el agroquímico En el ambiente Pero también Las repercusiones sobre la salud Entonces Por un lado Tenemos el derecho Constitucional al ambiente sano Que es del artículo 41 De la constitución Y por otro lado La protección De los derechos De incidencia colectiva Que le da el código civil Desde ese formato Independientemente De la necesidad De regulaciones permanentes Actualizadas Con relación a la aplicación Del agroquímico Porque bueno Las tecnologías Se van superando Se pueden ir advirtiendo Los efectos Y las legislaciones De agroquímicos Están en permanentemente cambio ¿No es cierto? Tanto en ordenanzas municipales Como a nivel de legislación ¿Esas legislaciones Tienen que adecuarse A lo que dice este código? En realidad Lo que se trata En el tema Del derecho privado Es Por un lado Nosotros tenemos Un ordenamiento Donde Hablamos también De una descodificación Del derecho privado Entonces uno dice Que eso es como Una descodificación Si estamos hablando De un código civil Y comercial ¿No? En realidad Lo que se refiere Es que todas las leyes Especiales Que han sido reguladas Y que han salido Con posterioridad A la reforma constitucional Teniendo en cuenta Toda la protección De los derechos Y impuestos en ella Están Digamos Se complementan Con estas normas Del código civil Es decir Aun cuando el código civil Entró en vigencia El primero de agosto Del año pasado Esas normas Puntuales No derogan Leyes especiales Sino que son complementarias Por eso se habla De las descodificaciones Es decir Por un lado En el tema ambiental Por ejemplo Tenemos Normas específicas En el código civil Que trata de derechos De incidencia colectiva Protección de los recursos Naturales Todo lo que tiene que ver Con la posibilidad Del resarcimiento De los derechos De incidencia colectiva Y por otro lado La legislación ambiental propia Que es la ley general Del ambiente A nivel nacional A nivel provincial Y todas las legislaciones Especiales De temas puntuales Es decir Es un plexo normativo Que se complementa Por eso se habla De la descodificación El hecho de que está normado Que el código sea posterior No significa que Se derogan Las leyes anteriores Sino que Juegan ¿No es cierto? Interrelacionadamente Y es lo que tiene que aplicar El operador jurídico Tanto el abogado Como el investigador Cuando quiere profundizar un tema O como el juez Cuando tiene que aplicar la ley Me imagino en este momento Quien está viendo Los otros libros Se pregunta ¿Qué dice El nuevo código civil Y comercial Sobre la salud? Claro Respecto de este tema Lo que se quiso dar Sobre todo en este código En este libro Puntualmente Abordado desde el código Civil y comercial Es un enfoque Interdisciplinario Es decir Lo que se plantea Es que partiendo De los derechos De incidencia colectiva Que reconoce el código civil Y siendo la salud pública Un derecho de incidencia colectiva Necesariamente Todo lo que tiene que ver Con la salud Y su repercusión En el ambiente En el contexto de este código O no O temas de salud Propiamente dicha Que no tienen que ver Con el ambiente En forma directa Pero sí con los servicios Adecuados Tiene que ver Con la protección De los derechos De incidencia colectiva Entonces Lo que se quiso hacer En esta obra Fue darle un abordaje Interdisciplinario Para En realidad Está destinado Al público en general Es decir No lo tiene que leer Una persona Que conozca de derecho O que conozca de política pública Lo puede leer Cualquier persona Que tenga interés En profundizar esto Entonces Lo que se trata De llegar al lector En la forma En que nosotros Abordamos este tema Es que pueda haber La relación Y la posibilidad Que tiene Desde el derecho privado Y desde la aplicación Del nuevo código Desde las normas Constitucionales Desde las legislaciones Vigentes Desde los principios Que se aplican Porque nosotros Lo que abordamos acá Es una combinación Una relación Entre los principios Del derecho ambiental Y los principios De la bioética Porque los principios De la bioética Si bien históricamente Solamente Eran un poco Aplicados A todo lo que tenía Que ver Con la responsabilidad Médica Con el consentimiento Informado Con la relación Médico-paciente Hoy se ha extendido Y podemos hacer Una interpretación También De esos principios De la bioética Aplicado A la resolución De conflictos ambientales Entonces Todo lo que tiene que ver Con un abordaje Un poquito más amplio Que tiene que ver Por ejemplo Con el desarrollo De un plan De ordenamiento Ambiental del territorio Donde dentro De ese proyecto De ese plan De ordenamiento Ambiental del territorio Se tengan en cuenta Todos estos abordajes jurídicos Que actualmente La ley nos da Para que se pueda diseñar Nuevamente Políticas públicas Que tiendan A proteger La salud ambiental Y obviamente El medio ambiente En relación con esto Entonces No se puede dejar de lado Ni las normas del código Ni las legislaciones Especiales Sino que Tratar de ver Cuál es su relación O su conexidad Desde un proyecto Integrador Como es el ordenamiento Ambiental del territorio O planificación territorial Que es uno de los capítulos Del libro Este conjunto De normas Inclusive esta mirada Bioética Del medio ambiente Choca De frente Con los intereses Comerciales Intereses De explotación Minera De explotación Petrolera Por ejemplo Siempre hay conflictos De intereses En todos los ámbitos Es decir Es innegable La existencia De un conflicto De intereses Lo que se trata Lo que se trata Es de que también Esos sectores Que se sienten Que están atacados Por ciertos principios Que rige la bioética O que rige el derecho ambiental Y que de alguna manera Sostienen O tratan de decir Que esos principios Perjudican su trabajo Perjudican su labor comercial O la producción O lo que fuere En realidad Lo que se trata De lograr Con estos objetivos Es Un cambio de mentalidad Es decir Que todos los sectores Estamos Relacionados Y estamos Comprometidos A buscar soluciones En común Es decir No es cuestión De enfrentar Un sector Como es La defensa del ambiente Con la producción Con lo comercial Si no La idea es Llegar a un punto común Tratar de comprender Y tratar de utilizar Estos principios Que tienen que ver Con la bioética Y los principios Del derecho ambiental Desde una Óptica integradora Que permita Solucionar los conflictos Es decir Cuando se habla De ordenamiento ambiental Del territorio Uno de los pilares Como a sí mismo Un pilar De un principio De la bioética Es la participación ciudadana Y la participación ciudadana No es solamente Del afectado Que se ve vulnerado En el ambiente Por una producción Sino que también El productor También el empresario También los representantes De las asociaciones Es decir Todos los representantes De organismos públicos De entidades públicas Y privadas A los fines De poder Trabajar en conjunto Desde una mesa Digamos O de una mesa De discusión O de una mesa De trabajo seria Donde podamos dialogar Y a través del diálogo Llegar a conclusiones O a pautas Que nos sirvan Para implementar políticas Que nos sirvan a todos Porque esto no es cuestión De enfrentar sectores Sino de integrarlos En eso apunta El ordenamiento ambiental Del territorio De la planificación Territorial Y velar por Este tipo De tarea nueva Que es Buscar consensos A través De estos temas Tan delicados Contame Ana María Cómo han trabajado Con los otros Coautores del libro Con Walter Pell Y con Claudia Oviedo Para llegar A el resultado De este libro De UDEM Ambiente y salud Sí, bueno Nosotros Además de ser amigos De hace muchos años Hemos trabajado En todo lo que es El área de investigación Desde la facultad Desde toda la vida Desde que inició Nuestra carrera académica Cada uno Desde su área En el caso De Claudia Oviedo Ella Se desenvolvió O hizo su desarrollo Académico Y de investigación En el tema De la economía El derecho público Finanzas públicas Todas esas son Las áreas De investigación De ella Y su tesis doctoral Tuvo que ver Con la incorporación De los recursos O la cuantificación De los recursos naturales Dentro del presupuesto nacional Como rama O como ítem O rama autónoma Para su atención En forma puntual Y bueno Entonces Comenzó a investigar Y ver Que ciertos indicadores Que deberían incorporarse Dentro del presupuesto Muchas veces Se subestima O no se le da La jerarquía suficiente Al tema De ambiente y salud Como indicador Un tema Que nos pareció Muy interesante Integrar ese aspecto A la rama Del derecho civil Tanto Walter Pelle Como yo Somos más del área Del derecho privado Es decir Walter Pelle Hizo toda la carrera Investigadora En nuestra universidad A través de Las distintas becas De investigación Que la universidad Ofrece en forma permanente Luego hizo estudios De posgrado De especializaciones Y se doctoró Hace muy pocos días Con una tesis doctoral Que tenía que ver Con derechos de los pacientes Y con el consentimiento informado Y los abordajes bioéticos Entonces Bueno Es toda una rama Donde él ha profundizado mucho Y se puede decir Que es un especialista En esa área En el caso mío particular Durante muchos años Trabajé en grupos De investigación Vinculados con el tema De responsabilidad civil Derechos de daños Mi tesis doctoral Tienen que ver con el daño ambiental Desde hace ya varios años Y en conjunto Hemos continuado En un momento dado Hemos visto Que teníamos muchos puntos En común Y hemos generado Nuestros propios grupos De investigación Vinculados con El derecho ambiental Derecho sustentable Y los nuevos enfoques Del derecho civil Entonces bueno Surgió a través De nuestros trabajos De investigación Interrelacionar ¿No es cierto? Un poco todos los aspectos Y ahí pudimos ver Que realmente Podíamos lograr Un consenso Una unión Entre lo público Y lo privado En este punto Que es el tema De el ambiente Y la salud A la luz del nuevo Código Civil y Comercial Para nosotros La verdad que como un hijo El libro ¿No? Porque realmente Es un estudio De muchos años de trabajo Ahí se plasman Conclusiones Y resultados De años de investigación Que fuimos puliendo A través de los años Distintos encuentros De los que han participado Están citados aquí También, claro Tratamos de que En el libro Tuviese un anexo Como para que la gente Supiera que El que lo lee Existe ya un trabajo Previo de doctrina De tanto Del área Del derecho ambiental Como del derecho civil Donde se ha trabajado De la doctrina nacional Internacional Todos estos aspectos Que hemos tratado En el libro Y la idea es Bueno Dar información De esto O sea que la gente Lo conozca Que no se limite Al ámbito universitario Que no se limite Al que estudia derecho Que lo pueda leer Cualquier persona Cualquier persona Que tenga acceso Y que le interese El tema Y sobre todo Que la mayoría Todo el mundo No solo los abogados Tenemos que estudiar En el nuevo Código Civil y Comercial Sino toda la gente Que tenga interés Tendría que empezar Tener a tomar conocimiento De todas estas nuevas reformas Para que sepan Cuáles son los derechos Que ellos pueden hacer Que ellos pueden hacer valer Ana María En derecho ambiental ¿Cómo está la Argentina Comparada con otros países? En realidad Es todo un proceso El derecho ambiental En los últimos años Tuvo una evolución importante Porque Como de alguna manera Todas las convenciones internacionales A través de sus representantes Van tomando cuerpo En la legislación interna Entonces nosotros Podemos decir Que a nivel legislación Estamos muy bien Porque tenemos muchas legislaciones Generales De presupuestos mínimos Y específicas Lo que ocurre Es que a veces Lo que falta Es una instrumentación A nivel institucional Que pueda concretar Lo que la ley Manda Sobre todo En reglamentaciones específicas O en leyes muy puntuales Entonces En realidad Nosotros lo que tratamos Lo que defendemos Es buscar Permanentemente Soluciones O ideas posibles De aplicar Ya a nivel gubernamental Es decir Tanto a nivel provincial Local O nacional Ideas Que sirvan Para facilitar La aplicación De esas legislaciones Porque las legislaciones No son malas El tema es Que nosotros Podamos brindar Una institución Unas herramientas Institucionales A nivel De órganos administrativos Poder de policía Poder ejecutivo Y demás Que puedan dar cumplimiento A todas las mandas De la ley De los reglamentos Es decir Incluso perfeccionar Algunas herramientas Como por ejemplo La posibilidad De la creación Del fondo ambiental A nivel Puede ser provincial O a nivel local Porque eso En realidad Ya la ley General del ambiente Nos da La puerta Porque la misma ley Dice Crease el fondo ambiental Pero ese fondo ambiental Nunca fue creado Y la ley lo dice Y uno ve la ley Y dice Pero esta ley es maravillosa Y sin embargo Tiene algunas Algunas deficiencias Que se están puliendo Es decir La idea es decir Bueno A veces crear un fondo ambiental A nivel nacional Tiene ciertas dificultades A nivel administrativo O de instrumentación Entonces Lo más efectivo Es hacerlo a nivel local A nivel provincial O a nivel municipal Que eso Solucionaría muchas cosas Porque podría generar Una El fomento De un Un fondo Destinado A la implementación De políticas públicas Vinculadas a lo ambiental Que es lo que se precisa Mencionabas Anteriormente Ana María La conveniencia De sentar a la mesa Para poder Acordar Intereses Objetivos Y lograr Puntos en común Sectores empresarios Aquellos que Tal vez Si hablamos De agroquímicos Trabajan la tierra Viven cerca De lugares Fumigados Pero también Uno cuando revisa Casos Que han llegado Inclusive A tratamiento De la Corte Suprema Pienso en Hachal Pienso ahora en Catamarca Encontramos De un lado Sectores muy poderosos Y del otro lado Sectores muy desprotegidos Hay mucha diferencia ¿Cómo se logra Para que El poderoso No pueda hacer primar Su criterio Sobre La vida cotidiana De aquellos que tal vez Terminan Padeciendo una enfermedad Terminan Entendiendo Que durante años Estuvieron expuestos No sé A contaminación Del río Que tienen al lado De el poblado En el cual Estuvieron viviendo Claro Sí, sí En la provincia De Buenos Aires En el 2014 Final del 2014 También hubo un fallo Similar Donde fue la Corte La que puso un límite Al tema de agroquímicos Interviniendo O Ordenando Ordenando la suspensión De ciertas disposiciones De una ordenanza municipal Que permitía ciertas Aplicaciones En realidad Básicamente Cuando Hay fallos de esta naturaleza En todo el país Es cierto Vos nombraste algunas provincias Y es verdad En todo el país Hay fallos De los distintos Tribunales supremos De las provincias Donde han tenido Que poner límites A la aplicación De agroquímicos ¿Por qué se dan Estas circunstancias? La Corte Básicamente Fundamenta Más allá De las precisiones técnicas A los fines De poder entender A qué se llega Con esto Es El fundamento Puntual Es el principio Precautorio Es decir Ante la ignorancia O la posibilidad O la falta De certeza De la causación O de los efectos Que puede producir La aplicación De determinado agroquímico O determinado producto Entonces Ante la falta De certeza A través De la aplicación Del principio Precautorio Que es un principio Del derecho ambiental Lo que hace La jurisprudencia Es decir Bueno Por el principio Precautorio Como no se sabe O no se tiene Esa certeza Cuáles son los efectos A corto plazo Mediano plazo A largo plazo De esta aplicación Entonces se limita Su aplicación O prohibiéndolos O extendiendo Las distancias De aplicación O ordenando Aumento De medidas de seguridad Claro Obviamente Los jueces Utilizan Una Los principios Es decir Uno El principio Precautorio Y otro También El principio De la no regresión Es decir Si se le ha garantizado Una determinada Protección ambiental Un determinado nivel Ambiental Determinado En un sector Que no exista Que no exista luego Una norma Posterior Que merme Ese derecho Adquirido Relacionado Con esa protección Ambiental Entonces Por un lado Está El principio Precautorio Por otro El principio De no regresión Y otras Cuestiones Que tienen que ver Un poco Con Básicamente Con el cumplimiento De la manda judicial Del artículo 41 Del derecho De vivir Al ambiente San Entonces Ese sector Que es vulnerable Que obviamente No tiene La información suficiente Bueno Las leyes A partir De todas Estas normas Desde la constitución Las convenciones Internacionales Los principios De derecho Ambiental Y ahora El código Nuevo Lo que trata Es de proteger Esos derechos A través De estos principios Que son la base De esos derechos Entonces Eso es lo que Ha hecho La jurisprudencia Independientemente De que No podemos Estar permanentemente Esperando Que un juez Diga Se puede No se puede Se aplica A tal distancia O a tal distancia Eso no lo podemos El juez Lo resuelve Ante una emergencia Pero eso La medida cautelar Del juez Es para que Bueno Trabajemos en serio Generemos una ley Donde se contemplen Estas cuestiones Y una mesa De consenso Donde Aparezca Todo lo que Tiene que ver Con una formación De participación Con una formación De educación ambiental Con una formación De De todos los sectores Involucrados Para poder garantizar Los resultados Que después Se van a plasmar En una ley Sean coherentes Con los principios Ana María Antes de agradecerte Tu participación Aquí en los otros libros Hay especialistas Investigadores En derecho Que se abocan A la investigación En tu caso ¿Es así? ¿También ejerces El derecho Como abogada? Sí Yo lo ejerzo Pero en realidad En este momento Estoy abocada Exclusivamente A la investigación Y además Dirijo el doctorado La carrera doctorado De la facultad De derecho Entonces eso Me lleva Muchísimo tiempo Y obviamente Mi dedicación Es vuelta en ahí No obstante Con mi otra colega Que es la autora Del libro Claudio Oviedo Sí Trabajamos En todo lo que Tiene que ver Con ella Más en el ámbito Privado En el estudio Jurídico Y nosotros Trabajamos siempre En conjunto Desde el abordaje De cómo plantear Las distintas situaciones Que se nos plantean Un gusto Y felicitaciones Por Ambiente y Salud Bueno Gracias Muy amable Gracias por invitarme